Hoy os traigo al canal mi pequeña colección de relojes de la Unión Soviética. Hace un par de años que habéis visto en el canal que tengo dos ejemplares, como veis, de relojes Vostok. Estoy bastante satisfecho con ellos, entendiendo que son relojes baratos y de una calidad relativa, aunque hay que decir que son relojes muy duros. Y he incorporado estos dos relojes. Luego los analizaremos un poquito y por qué me han salido tan baratos y qué defectos tienen. Pero vamos, un poveda, ahí lo veis en color azul, sin poveda, y un reloj Slava, el de color más claro. Vamos a empezar por los relojes Vostok y os voy a hacer un pequeño balance de su historia, porque esto ya lo he dicho muchas veces, es muy fácil tomar unas cuantas anotaciones de la Wikipedia o de cualquier lado, hacer un batiburrillo de anotaciones y dárosla y quedar como un super experto, cosa que no soy, solamente soy un pequeño coleccionista. Vamos a empezar con los Vostok. Relojes Vostok, en ruso, Voktok, que significa este. Estaban especializados en relojes militares y de submarinismo. Es una auténtica gran empresa, un emporio. En el año 2004, crea con capital lituano una empresa conjunta. Sería Vostok Europa, que esta no es la que nos interesa. En cierta medida, sus modelos están demasiado altos de precio y no son nada interesantes. Calidad-precio no interesan, los Vostok Europa. Sus modelos se ensamblan en Vilna, Lituania. Después, que es lo que más nos interesa a nosotros, ya lanzaron de nuevo una reedición del modelo Kromandinsky y de la Amfibia, originales del año 1967. En el 2010, superaron una grave crisis y ahora funcionan con éxito. Son una gran empresa que fabrica movimientos por encargo para otras marcas relojeras. Pues nada, ahora os voy a enseñar el interior de un reloj Vostok. Esto es lo que lleva un reloj Vostok. Las cajas son bastante resistentes, pero para nada las tapas de los relojes. Ahora os lo voy a enseñar. Ahí lo tenéis. No son muy resistentes, pero tengo que decir que estos Vostok, luego os lo enseñaré, la tapa trasera es más resistente que la del Zimpoveda. Llevan un aro para mantener la estanqueidad y poder hacerlo de una manera muy económica. Y en este caso llevan una junta. Pues este es mi reloj Vostok Koromandinsky. Este es el más barato que podéis comprar a cualquier vendedor. Son reediciones. No tienen nada que ver con los Vostok, más que en el diseño. Imagino que los mecanismos serán similares a los que entonces se fabricaban. Pero en este caso son los más baratos de Vostok. Podéis encontrarlos en Ebay comprando a vendedores rusos. Hay millones nuevos totalmente por unos 30-35 euros, 27 euros. Este costó pues eso, 27 euros, 24. Ya lo he dicho, son bastante duros los materiales de construcción y el mecanismo es bastante resistente. Pero la tapa es un poco decepcionante. Lo que es el cierre del reloj, un metal de poca dureza y la calidad de las pulseras es cuestionable. No son grandes pulseras de piel. Pero bueno, es que para costar 30 euros me parece una compra bastante, un vendedor bastante honesto con lo que nos da. Todos los Vostok, como ya la mayoría sabéis, tienen que tener este tipo de cierre enroscable. Que ahora no lo puedo hacer porque es que tengo las manos incapacitadas por mi manera de rodar los vídeos. Simplemente es girar. Y tienen un punto muerto en el que le puedes dar cuerda. Hay que cogerle el punto. No es tan fácil coger el punto al principio de cómo dar cuerda a un reloj Vostok. Bueno, este sería el modelo que yo tendría siempre en mi colección, el Cromandisky. Amfibia no tengo ninguno. Este Cromandisky que me gusta muchísimo porque yo pienso que esto es un híbrido entre un Amfibio y un Cromandisky. Es un reloj, yo creo que es un poquito más caro que el Cromandisky habitual. No lo tengo muy localizado su precio real, pero esto vale por lo menos 45 euros seguramente puede costar. Yo lo compré en Ebaya, un vendedor español. Ya tiene cierta pátina, no demasiado. Es lo que tienen los relojes de Vostok. Que envejecen un poquito mal. Fijaos, crea un poquito de óxido. Y eso que se le ha usado poquísimo. Será por la calidad de su metal. Este tiene un bisel giratorio. Y la pulsera, como veis, es de poca calidad. Un metal de muy poco espesor. Pero bueno, también es un reloj honesto. Y funciona genial este modelo que tengo. Me gusta muchísimo este Cromandisky. No sé si pagué veintitantos euros también, pero yo creo que esto tiene que valer más dinero. Si lo compras nuevo. A mí me gusta lo vintage. Entonces no me importó para nada. Si funciona bien, pagar un dinero por un reloj ya usado. Pero bueno, esto casi os compensa comprarlo totalmente nuevo. Zinc Pobeda. Relojes Pobeda. Aquí os presento la unidad que he comprado en Ebay. A precio de risa. Bueno, luego contaré los defectos que tiene. Que son más que evidentes. Pero vamos. Ha costado 10 euros. Y la verdad es que es súper vintage. Y apostaría. Y ahora os voy a enseñar dentro de un rato cómo es el mecanismo. Que es un reloj original. Su problema, seguramente, no es el mecanismo que está en muy buen estado. Será la viscosidad de los aceites o algo en la tija. Seguramente porque es que no gira bien. A la hora de... Es un reloj muy impreciso. Se para. Y además, tiene el increíble... Cuando llega a hacer el recorrido completo de... De un día completo de su cuerda. Adelanta más de una hora. A ver si algún experto me dice. Yo creo que este reloj es fácilmente reparable. Cuando acabe toda esta locura del COVID-19. A ver si pasa... Paso por un relojero. Y... Me dice a ver qué se le puede hacer. Porque este reloj me gusta mucho. Zinpoveda. Marca rusa. Propiedad de la fábrica de relojes de Petrovoretsch. Petrovoretsch. Stalin. Aprobó la marca en 1945. Mientras el ejército rojo conquistaba Berlín. Su movimiento estaba basado en un mecanismo francés. De 15 rubíes. Muy sencillo. Fueron fabricados en Petrovoretsch. En Chistopol. Y en Moscú. En la planta de Samara. Los relojes se denominaban. Como es este reloj mío. Zinpoveda. Y se fabricaron del 70 al 85. Hacia el año 2004. La marca entra en declive. Y se relanza en el año 2015. Vamos a ver la historia del reloj. Compré el Slava. Que luego os voy a enseñar. Y para aprovechar los gastos de envío. Cogí este. Me ha salido por solamente 10 euros. Vale. Ponía funciona. Y funciona. Pero funciona regular. Pero bueno. Yo creo que es solucionable. Vino sin ningún tipo. De pulsera. Esta le he acoplado yo. Una pulsera de un Vostok. Koromandiski. Que tenía averiado. No le sienta nada mal. Y la veo adecuada para este reloj. Comparte ciertas características con los Vostok. Por ejemplo. El tipo de cierre. Con esta rosca. Para abaratar y conseguir más hermecidad. Que queden más herméticos. Pero en este caso. Es de mucha menor calidad. El metal de la tapa. Si lo comparas con la del. Koromandiski. Y la rosca es normal. No es. La típica rosca. Como os he enseñado del Vostok. Ahora os lo voy a abrir. Y vamos a ver que mecanismo es. Yo creo que es un mecanismo. En bastante buen estado. El problema que tiene. Yo creo que está en la tija. Pues este es el movimiento. Está en muy buen estado. Por lo menos exteriormente. Y no se ve ninguna rueda. Con los dientes gastados. El problema está en la tija. Yo creo. Zinc poveda. Ahí veis el número. Supuestamente del calibre. Me encanta de este reloj. El segundo. Ahí lo tenéis. Ya he dicho que se para bastante este reloj. Y es muy impreciso. Pero es. Yo creo que es genuino este reloj. Y por 10 euros. Con un ajuste. Que no creo que sea muy caro. Mientras no me haya cargado la espiral. Y la espiral. Está en perfecto estado. Este reloj. Todo tiene arreglo. Y esta es la última unidad que tengo de relojes de la Unión Soviética. Un eslava. Lo voy a enseñar primero. Unos cuantos planos para que podáis valorar. Es un reloj de tamaño contenido. Pero un poquito más grande que un Vostok. Como siempre las pulseras metálicas no son de gran calidad. Un metal muy fino. De muy poca calidad. Estos relojes. No le voy a abrir. No os voy a poder enseñar el movimiento. Porque ya he visto varios vídeos en Youtube. De personas que han abierto este tipo de tapa. Trasera. A presión. Ahí tenéis la abertura. Y luego a la hora de cerrarlo. No encaja bien. Y han roto el cristal. Y es un reloj que me está funcionando muy bien. Es muy exacto. Ha llegado un poco perezoso. Pero tras tenerlo un par de días en movimiento. Marca la hora. Y es muy preciso. Me gusta mucho este eslava. Es una buena pieza. Aunque probablemente pudiese ser un fake. Ahora en un rato lo voy a explicar. Por lo menos históricamente en las referencias que hay sobre los modelos eslava. No lo voy a abrir y no os voy a enseñar el movimiento. Porque aunque tengo máquina para cerrar la presión. Para cerrar el reloj. Es a mí que si ya les ha pasado a otros. Que supuestamente son mucho más expertos que yo. Yo no lo voy a intentar. Le tengo cierto aprecio. Me ha costado 15 euros. Para cambiar la fecha. Se presiona con un bolígrafo o con algo. En esta zona de aquí. La rosca es la de un reloj normal y corriente. No es como la del Vostok. Ahí veis la fecha. Y el día de la semana. En ruso. Y no pone eslava. De la manera tradicional. Sino de esta otra manera. Lo que me hace sospechar que sea. Podría ser o no. No estoy seguro para nada. Aquí hay muchos expertos que podrían aclarármelo. Un fake. Un fake. Pues la marca. En los años 90. A principios del 2000. Vendieron sus calibres a una empresa de Hong Kong. A una empresa china. Entonces metieron un movimiento chino en su interior. Aprovechando la estética y el diseño de este reloj soviético. Ahora voy a hablaros un poco de la historia de Vostok. Digo. De la historia de la marca. Eslava. Son relojes mecánicos. De calidad justita. Con calibres duros. Y cajas y correa bastante pobres. Se fabrican en Moscú desde el año 1924. Dirigidos al público civil. No al militar. En este caso es distinto. Estaba ya desde un principio orientados al público civil. Los eslavas 24-14, 24-28, 24-16 y 24-27. Se vendieron al mercado chino. Como he explicado antes. Con el tiempo darían origen a la marca Ecziaba. Con C. Ecziaba. Nada que ver con los originales. Me ha demostrado ser un reloj bastante honesto. Para lo que me ha costado estos 15 euros. Funciona muy bien. Está impoluto. Este reloj. Eslava. Podría ser un fake. Ya lo he dicho. Yo más o menos me informo de lo que compro. He comprado demasiado barato. Y creo que tampoco he sido engañado. Porque son piezas muy vintage. Son relojes que yo no me voy a poner nunca. Estos relojes son relojes de colección. Quizá el Kromandinsky. Que se parece a un anfibio. Sí lo podría usar. Pero no me gustan los relojes mecánicos. Son muy delicados. De estos vintage. Para usarlos diariamente. Me gustan solo. Solamente me gustan para observarlos. Para tenerlos delante. Y recrearme con ellos. Son relojes de colección. Pues nada, chicos. Suscribiros al canal. Dado mi nivel como coleccionista. He hecho lo que he podido. Para poderos... Daros alguna información interesante. He hecho lo que he podido. Suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo a todos.